¿Qué es la Comunidad de Candelar y El Alto? Los compañeros también para estar ahí reunidos y platicando cómo podemos trabajar, qué podemos hacer, sobre de los trabajos, cómo hemos trabajado. También manifestarle que nos ha costado bastante también unificarnos, unirnos, entendernos. También hemos pasado por dificultades aquí entre compañeros, las compañeras, pero también eso nos va haciendo, nos va manteniendo con fuerza. Si encontramos alguna dificultad, también somos capaces de darle vuelta al asunto, buscarle solución. Hemos trabajado sobre lo que es del DESMI también, pues nos han venido a apoyar para enseñar cómo se hacen los fertilizantes orgánicos. Ya lo intentamos hacerlo también, pues ahí lo estamos probando cómo está funcionando. Lo que es Agroplus también lo hicimos, pues más o menos, ahí vamos aprendiendo lo poco que se pueda. Y también lo que es de los hongos, ya lo probamos, ya comimos aunque sea un poco los hongos. Entonces, pues eso es lo que hemos podido verlo a través de la lucha, pues que estamos luchando. ¿Por qué? Porque solamente así podemos ir trabajando, porque como vuelvo a repetir, que mucho más tiempo atrás y no estábamos organizados. Ahora sí que no podíamos hacer nada, pero ahorita, gracias a Dios, pues ahora sí vemos el cambio que tenemos ahorita. Queremos también informar un poco sobre la situación política en nuestro tiempo. Vamos a hablar sobre las campañas electorales. Vemos en nuestra realidad, hoy es diferente. Hemos despertado bastante, nos ha ayudado mucho este proceso de lucha que hemos llevado ante este tiempo. Vemos que el sistema que hoy en día está, estamos atravesando sobre el país de México, en todo el país, sobre los partidos. Se está dando con más claridad los manejos de quien tiene más dinero. Estamos hablando de los empresarios, de los políticos grandes. Y están manejando a la gente con puro proyecto de dinero. Regalando cosas, pues, donde la gente se ilusiona y por ignorancia venden su voto. Entonces, vemos pues que nosotros, nos ha ayudado mucho este proceso de despertarnos y verlo la vida diferente. Entonces, de verdad que sí nos está costando mucho también, porque anteriormente desconocíamos, pues, cómo es la lucha. Ahora estamos aprendiendo y dándonos cuenta que es el de allá arriba los que nos están chingando, pues, cada día más. Y en nosotros, pues, mantener más la fuerza, la esperanza, buscar más la unidad entre compañeros y compañeras. Que aprendamos y que entendamos que la lucha de abajo, pues, nos va a costar, nos va a traer más sufrimiento, Pero también nos orienta, sí, y hacer nuestra propia autonomía, sí, con el tiempo. Nuestros futuros hijos verán la vida diferente, pues, no tendrán la idea de cómo vivían los antepasados, pues, que por ignorancia eran acarriados hacia los partidos. Entonces, es lo que vemos las diferencias en nuestro tiempo. Y tenemos que ir, este, tenemos que ir despegándonos más, porque ahorita ya llevamos este proceso y sí vemos que los gobiernos están arrastrando a la gente y van a seguir metiendo más proyectos en las comunidades para que así, pues, tengan fuerza, no pierdan su fuerza. Pues, eso es lo que hemos podido verlo a través de la lucha, pues, que estamos luchando. ¿Por qué? Porque solamente así podemos ir trabajando, porque, como vuelvo a repetir, que mucho más tiempo atrás y no estábamos organizados, ahora sí que no podíamos hacer nada, pero ahorita, gracias a Dios, pues, ahora sí vemos el cambio, pues, que tenemos ya ahorita. Ese es todo, compañero.